Oración de Cuaresma, Primer Lunes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca publicará Tu alabanza. Oración por una Cuaresma Fructífera Mi precioso y crucificado Señor, te ofrezco esta Cuaresma. Te la ofrezco con total abandono y confianza. Te ofrezco mis oraciones, sacrificios y mi vida misma en este día. Haz conmigo, Señor, como quieras. Oro para que esta Cuaresma sea fructífera. Sé que tienes mucho que decirme y mucho que hacer en mi vida. Que esta Cuaresma sea un tiempo a través del cual Tu misericordia se derrame en abundancia en mi alma y en las almas de todos Tus fieles. Queridísimo Señor, ayúdame a ver especialmente mis pecados durante esta Cuaresma. Humíllame para que pueda ver claramente. Dame valor y fuerza para confesar mis pecados y para apartarme de ellos de todo corazón. Ilumíname con Tu santa palabra, amado Señor. Ayúdame a llegar a conocerte y a profundizar el don de la fe en mi vida. Muéstrame el plan que tienes para mí y pon mis pies en el camino que has elegido. Mi sufriente Señor, te doy gracias por la plenitud de Tu perfecto sacrificio. Te agradezco por no retener nada, dando Tu vida hasta la última gota de sangre. Que te ofrezca mi propia vida como sacrificio, confiando en Tu misericordia con cada ofrenda. Manténme fiel a mis promesas de Cuaresma y dame nueva vida a través de estos sacrificios de amor. Fortalece mi oración y hazme santo. Ayúdame a volverme a Ti cada día buscando Tu sagrado y traspasado corazón. Bendita Madre, estuviste junto a Tu Hijo en su sufrimiento y muerte. Quédate conmigo, te lo ruego, mientras viajo por esta vida. Ruega por mí y ofréceme a Tu Hijo para que Él pueda tomarme en su abrazo amoroso. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Madre María, Madre de nuestro Señor Crucificado, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Amén. Lunes de la primera semana de Cuaresma Servir a Cristo en los demás En verdad os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicisteis. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40 ¿Quién es ese hermano menor? Es interesante que Jesús señale específicamente a la persona menos considerada, a diferencia de una declaración más general que incluye a todas las personas. ¿Por qué no decir lo que hicisteis por los demás? Esto incluiría a todos a quienes servimos. Pero en cambio, Jesús señaló al hermano más pequeño. Tal vez esto deba ser visto especialmente como la persona más pecadora, la más débil, la más gravemente enferma, la incapacitada, la hambrienta y la desamparada, y todos aquellos que tienen necesidades más profundas en esta vida. Lo más hermoso y conmovedor de esta afirmación es que Jesús se identifica con el necesitado, el más pequeño de todos. Al servir a los que tienen necesidades especiales estamos sirviendo a Jesús. Pero para que Él pueda decir eso, tiene que estar íntimamente unido a esta gente. Y al manifestar con ellos una conexión tan íntima, Jesús revela su infinita dignidad como personas. Este es un punto muy importante de comprender. De hecho, este ha sido un tema central en las constantes enseñanzas de San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco. Una invitación a enfocarse constantemente en la dignidad y el valor de la persona debe ser el mensaje central que extraigamos de este pasaje. Reflexionemos hoy sobre la dignidad de todas y cada una de las personas. Tratemos de recordar a cualquiera que no podamos mirar con perfecto respeto. ¿A quién hemos despreciado hasta poner los ojos en blanco? ¿A quién hemos juzgado o menospreciado? Es dentro de esta persona más que en cualquier otra que Jesús nos espera. Él espera encontrarnos y hacernos amar en el débil y en el pecador. Reflexionemos sobre su dignidad. Intentemos identificar la persona que más se ajusta a esta descripción en nuestra vida y comprometámonos a amarla y servirla, porque en ella amaremos y serviremos a nuestro Señor. Oración Querido Señor, entiendo y creo que Tú estás presente en forma oculta en los más débiles, los más pobres y en el pecador en medio de nosotros. Ayúdame a buscarte diligentemente en todas y cada una de las personas que encuentro, especialmente en las más necesitadas. Al encontrarte, que te ame y te sirva con todo mi corazón. Jesús, en Ti confío. Oración para confiar en la Divina Misericordia Jesús, Misericordiosísimo, Misericordiosísimo, Tú lo sabes todo. Nada está más allá de Tu vista. Eres todo amoroso. Nada en mi vida está más allá de Tu preocupación. Eres todopoderoso. Eres todopoderoso. Nada está más allá de Tu gracia. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en Ti. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en Ti. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en Ti. Haz que pueda confiar en Ti siempre en todas las cosas, que me rinda diariamente a Tu Divina Misericordia. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros cuando recurrimos a Ti en nuestra necesidad. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si nuestro material te es de bendición, puedes ayudarnos a llegar a más personas dando like a este video, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Amén.